El laberinto de Resident Evil 4 Me ha gustado saber cómo salir de este laberinto Me recuerda al laberinto de Resident Evil 4 Y lo de la música también A mi no No confíen en Emil Una página Observó la parafernalia vikinga repartida por la zona Rodeaba un objeto central que parecía desubicado Un escenario dotado de un impresionante sistema de sonido Y toda clase de adornos, incluso un dragón Hacía falta estar loco para construir algo así en un campo lejano Cuando el cielo se desgarró con un boom ensordecedor Y empezó a tronar la música Todo cobró sentido Ok, esta es la construcción de los señores Mal Ten cuidado Ten cuidado Puedo verlos Val THANA ¿Qué pasó amigo? Pero vale Vamos recarga, recarga Una página Estoy un poco perdido, entonces no recuerdo dónde vine ¿Por acá? Unición de revólver, perfecto ¿Algo por aquí? No Pensé que era el fin del laberinto Harman No, 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 no Ostras, pero no, no evadía No evadía No evadía A veces cuando está recogiendo cosas Hay un... Es muy resistente a la luz Y aparte hay cuervos Que han matado los cuervos Como que si ya tiene una bengala Molesta a los pájaros Y si voy corriendo hacia dónde está él Tres pastillas por la mañana Y así estarás tranquilo y relajado como el mío Las tres pastillas por la tarde Y dormirás como un bebé Muéranse en pájaros Muéranse en pájaros ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay otro! Uy, pero si no son los pájaros No agarré bengalas No hay bengalas Todo el mundo Le daremos dos pastillas por la mañana Y así estarás tranquilo ¡A las tres pastillas por la tarde! Y dormirás como un bebé ¿Me puedo ir? Es que no quiero irme Quiero la botella ¡A las tres pastillas por la mañana! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, será la 13-14! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡A las tres pastillas! ¡A las tres pastillas! ¡Ay! ¡Y! ¡Dios con destino! ¡ loft cauz! ya que aquí había una pistola de de bengalas no la había visto y ese facilitado mucho más mi trabajo esto le va a engañar a lo que hay allí solamente estaba eso mira cositas hay aquí cositas sabía que wake era más inteligente que él tenía más dinero una mujer guapa lo tenía todo y harman había dicho que wake era importante eso hacía de él alguien mejor que mod pero mod llevaba ahora las riendas había esperado que wake llorara y se arrastrara pero parecía dispuesto a pelear sabía que lo había irritado ojalá tuviera su esposa aquel pensamiento lo hizo estremecer un as y las me vendrían bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una bengala ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y la vio moverse La sombra con forma humana se abalanzó sobre él Desde los arbustos con el hacha en alto Barry gritó y levantó la mano El mundo explotó No, Barry Barry va a morir Ojalá que no muera Emil hizo a Tom Y la sombra con la sombra Y ya como Amigo Pensé que por aquí era Pensé que por aquí era, ¿no? Eh, por aquí hay algo Bien, 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 pero si por aquí no es ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Pues es la salida de este lugar ¿Cómo salgo de aquí? Ah, que dale la vuelta por aquí por aquí esos cuervos infernales tienen un sonido muy raro creo que hay una página si que duerma bien le susurro sonriente yo cuidaré de usted respiro con fuerza para aclararse la nariz trago la sangre sin apenas sentirla guacala que asco esa es la Barry Barry eres tu estás vivo larguémonos puedes abrir esta puerta tal vez Barry bueno la cerra de golpe cuando aparecieron los bichos y la llave entra holgada en la cerradura así que Barry lo encontraré no te preocupes viene unos ostras no 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 tengo que estar por aquí vamos 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 hey una moneda una moneda una moneda una moneda Ábrela, ábrela. Vas. Perfecto. Vamos a la granja de los antesón y vas a salir aquí y vas a decir algo así. ¿Sabes qué? Me tienes una bien grande amigo. Cuando acabe todo el sol y salimos de una chica, se acabó la oscuridad. Me da igual lo que digan los demás. Me vas a regalar una cama de radio tuba y voy a vivir dentro. Me da igual lo que digan los demás. Me da igual lo que digan los demás. Todo para tus propios fines, por eso está pasando todo Le está usando un manuscrito para hacerse con el control ¡Al! ¡Te creo! Ya le pasó antes a Tomás Payne y también a lo Matasón ¡Te creo! Estés loco o no sé que no venirás Están pasando cosas de lo más raro, está claro Estoy de tu parte, estoy contigo Los Anderson los hacían, pero estaban demasiado confundidos por todas las locas que les habían dado Pero lo escribieron, dejaron una imagen en algún lugar de su caja Te puedo encontrarlo ¡Cuidado! ¡Barrie! ¡Barrie! Por aquí No tengo luz tampoco ¡Barrie! ¡Barrie! ¡Tío! ¡Estás bien! ¡Dios! Me alegro de volver a oír tu voz Estaba intentando salir del coche, pero el suelo cedió ¡Tío! ¡Menuda caída! No te preocupes, tu silueta de cartón está bien Eso da igual ¿Tú estás bien? Caí en unos arbustos y no tengo ni un rasguño ¡Pero no vas a poder bajar! ¡Esto es casi vertical! ¡Oh! ¡Al! ¡Algo se mueve aquí abajo! ¡Barrie es un poseído! ¡Usa una bengala! ¡Oh! ¡Sí! ¡Barrie! ¿Estás bien? ¡Ja, ja! ¡Estoy perfectamente, Al! ¡Estoy genial! ¡Nunca te las habías visto con alguien de Nueva York! ¡Ya voy al Barry! ¡Aguanta, Barry! ¡Al! ¡Vas a tener que dar un rodeo para llegar a la granja! ¡Te espero allí! ¡Barrie! ¡Espérame! ¡Vale! ¡Al! ¡Me largo de aquí! ¡Esto es un suicidio! ¡Voy hacia la granja! ¡Me adelantaré y limpiaré la zona! ¡Tú ven cuando puedas! ¡Descuida! ¡Esta operación es cosa mía! ¡Ahora es Rambo! ¡La cosa acabaría de salir si no alcanzaba a Barry! ¡Grande Barry! ¡Grande Barry! ¡Qué grande es Barry, ah! ¡Tiembla y yo sigo caminando, ah! ¡Me valen tres pitos estos objetos que se mueven! ¡Por casualidad, ahí hay algo! ¡Una taza de café! ¡Un termo! ¡No! ¡Lo agarré! ¡De forma muy extraña lo agarré! ¿Hay una página allá? ¡Ay Dios! ¡Está cansado! Al detener el coche en la granja de los Anderson, Walter se tranquilizó. Tenía el olvido al alcance de la mano. Los hermanos no echarían en falta una jarra de licor casero o dos en el manicomio. Entonces vio al hombre en el porche y lo reconoció. Arrancó y aceleró sabiendo que era inútil. Descubrió que estaba llorando cuando las lágrimas no le dejaron ver la carretera. ¿Esto quién es? ¿De quién habla? Ok, parece que era la página aquí solamente. Objeto pesado. ¡No! ¡El zig-zag! ¡Sig-zag! ¡Sig-zag! ¡Corre, corre, corre, corre! Pero es que te cansas muy rápido, amigo. Las sombras rectaban. Necesitaban una luz para destruirlas y poder pasar. ¡Sig-zag! Ok, aquí hay una escalera. Supongo que por acá se prende, ¿no? ¿Quién sabe? Hay una página. ¡Uy! Dios mío. El agente Nightingale miraba al escritor inconsciente. El hombre estaba durmiendo. Nightingale sintió una punzada de envidia por el estado de Wake, pero había trabajo que hacer. Puso la pistola en la frente del novelista y a punto estuvo de convertirse en asesino. La mano le temblaba. Su garganta estaba densa. Apretando los dientes intentó accionar el gatillo. No tenía el valor. Wake se agitó. Tendría que conformarse con detenerlo. Nightingale. No, por acá no hay un generador. ¿Aquí qué es esto? Ah, aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Y se apagó. Podía percibir movimiento en el bosque. Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso, pero no había opción. No confíes en nadie en la oscuridad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No. Morir. Morir, porque me agarraron ahí en bodyblock. Uf, justamente fallé en encenderlo. Podía percibir movimiento en el bosque. Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso, pero no había opción. Fallé en encenderlo. Allá en el suelo, no sé qué es exactamente. Voy a correr. No, no, no. No puedo, no puedo huir. Hay un tronco allí. Hay un tronco. Podía percibir movimiento en el bosque. Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso, pero no había opción. Ok, voy a jugármela por acá a ver si hay algo. Nada ahí para mí. Ok, vamos a... Pasar de eso y vamos a correr. ¡Oy! ¡Oy! Perfecto No, 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 no Ok, aquí me recupero El vehículo Ok, aquí tenemos Interna de alta resistencia Perfecto Intermo Y ya Coger pilas No me voy a dar Una pistola o algo así El coche iba a la cabaña Que había más adelante No estaba lejos Si era Barry Vería que había pasado Y esa luz Había algo allí La presencia oscura Había seguido la coreografía Descrita en el manuscrito Haciéndose cada vez más fuerte Moviéndose como un vendaval Sembrando la destrucción a su paso Con todo seguía atada Al devenir de la historia Encadenada al lugar Del que había salido Cuando la trama llegase a su fin Sería al fin libre Ok, trampas de oso Ok, punto de control alcanzado Gente, vamos a dejar el capítulo de por aquí Y seguimos en la siguiente Hasta la próxima ¡Gracias!